Bueno, estamos de vuelta. Me acompaña Dizzy. Hola, yo soy Dizzy, una comagosita, y estoy aquí acompañando a este Panger, a que juega, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama este juego. Oye, se oye como si estás pisando mierda, pisas mierda por todas partes. Parece mierda esa cosa. En realidad es chancro, bueno, en realidad es gente derretida por las mitocondrias, y en esta habitación no hay nada. Lo único que van a hacer es que, mira, como les dije, había que subir a nivel 36, íbamos a quedar bien mamado, y te... ¿Dónde está el necro? ¡Puta madre! Ese güey debería estar haciendo esto. Y bueno, ahorita vamos a observar a una mujer embarazada. Es la primera vez que van a ver porno en un videojuego, prepárense. Una mujer con... ¡Dios! ¡Qué horror! ¡Como 20 tetas! No tiene... Esa cuaca la... Ay, yo la estoy inmerecida de... Ahora retiro lo que pensaban algunos hombres, que las mujeres embarazadas eran sexys. ¡No! Eso no. Sí, es que se supone que el bebé, que es mi último ser, está ahí en su matriz, ahí nadando, diciendo, Mami, eres una puerca. Bueno, ni es cierto, ni siquiera cocho. Oh, es maravilloso que hayas llegado hasta aquí, dice la verga esa. Así que vas a felicitarme por mi nacimiento. ¿Qué planeas hacer, Ebe? Quizás puedas ayudarme a responder eso, ay, 88. ¿Por qué los humanos hacen nacer a la gente? Maya. No lo sé. Pero bueno, aquí es donde empieza el zombie controleo de la mujer de muchas tetas. Es Maya. No tiene muchas tetas, tiene muchos brazos. No, pero tienes muchas tetas. No. Mira, mira, ya viste, ya viste. Dos tetas, muchas tetas. ¿Qué pezón tiene? Puerca. No tiene que tener pezón. Entonces, ¿cómo va a comer su bebé? Así es cierto. Bueno, ahí sale... Beatles de Anime GTA. Múltiples penes, genta. Todos los penes se odian al otro pene, genta. Y hacen un super mega hiper pene. Y el pene se convierte en un hombre pene. Hombre pene. El hombre pene camina. Hola, soy un hombre pene hecho de semen de mutaje, ¿no? ¿Qué es eso? Eso, man. Ahí es donde agarra. Y se lleva a la mujer embarazada. Y se la lleva. ¡Fuck! Se la lleve. ¿Quién es Nana Osaki? Ah, ya. Bueno. Ya salen todas. Sale ella tranquila. Acabo de ver una escena porno horrible. ¿Estás bien, yo motherfucker? Ah, ya. Daniel, Maeda, los dos... ¿Qué? ¿Qué dicen? Los dos lo lograron. Haces voz de mujer graciosa. Ok. Sí, bueno. Apenas si pudimos salir de ahí. ¿Viste esa mamá fea que salió de ahí? Yo motherfucker. ¿Ese fue todos los que estaban en Central Park? ¿Qué? ¿Estás diciendo que mi exvieja, la hija de su puta madre, que me fue un biel con otro negro que no tenía panza como la mía, está... ¿Es parte de esa cosa también? Lo siento, Daniel. Oh, you motherfucker. Sí, fue porque aparentemente la medicina que Melissa tomó... ¿Y qué drogas tomaba? Ah, ella se administraba inmunosupresores. ¿Inmunosupresores? ¿Para qué chingada madre puso inmunosupresores? Bueno. Las explicaciones se las da Maeda en el coche, científico pendejo. Mira, aparece ahora en español. ¿Qué, qué pido? Es la historia de Melissa, tuvo un trasplante cuando era niña y yo motherfucker. La voz de la mujer. ¿De verdad? ¿Qué tipo de trasplante? No tiene la voz tan mujeriega. Tiene voz más de hombre. Sí, ella tiene uno de sus riñones de su hermana, después de que Maya murió en el accidente. Un riñón, así que Melissa tiene uno de Maya. O sea, pon pausas cuando estés narrando. Sí, ¿un riñón? Así que eso, así. Es que no estoy escuchando el juego porque lo tienes ahí. No se escucha, nadie de ellos habla. Ah, bueno, pues. Por eso es que, no sé, se le pone más feeling. Mira, ¿dónde está? Tu madre y tu hermana fueron... ¿Qué? ¿Qué? ¿Es cierto? Nunca supe eso. Fueron donantes. Se olvidó. Pues, los órganos de tu madre no se pudieron trasplantar. Así que el riñón de Maya fue trasplantado ahí. No, lo siento, la joven Melissa le fallaba el riñón. Entonces, el de... ¿Era en verdad el de Maya? El interno que estuvo en la operación... ¿Qué cambia? ¿Te fijas el cambio de más de esto? El interno que estuvo en la operación fue yo, 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 motherfucker. No, ¿lo adivinas? Adivina a quién, mi amor. Hans Klamp, yo, fuck. Nuestro jefe Klamp, quiso llegar a ser doctor. Los doctores que estuvieron en la operación estaban sorprendidos y se extrañaron porque el riñón ardía. Estaba caliente. ¿Qué significa esto? Que el riñón de tu hermana se lo dieron a Melissa. Entonces, Ebe... Es difícil decirlo, pero el original fue un regalo de Maya. Ebe asesinó al anfitrión, se educó y al final obtuvo su propio cuerpo. Entonces, ¿eso fue lo que le pasó a Melissa? En su caso, las drogas depresivas que tomaba actuaron de catalizador. En Japón, Ebe se unió a una chica que sufriría un trasplante, uno de riñón para ser exactos. Y ella estaba tomando las mismas drogas. Lo único que Ebe necesitaba era un útero para plantar sus huevos. Para el trasplante de órganos es necesario que figure en la lista HLA. Vive simbióticamente con otras células, así que es necesario tomar depresivos para controlar su inmunidad y evitar rechazo. Mientras Ebe la controla... Ah, yo motherfucker, sí cierto, yo motherfucker. Mientras Ebe la controlaba a Melissa, sentía su cuerpo cambiar, pero finalmente tomó el control en la ópera. Si ella fue a un doctor, seguro se le olvidó de contarle algo de todo esto. Así que para evitar rechazo, ella siguió tomando drogas y después más y más, motherfucker. Estaba tan débil que Ebe se adueñó completamente de su cuerpo, yo-yo bitch. Así que cómo se transforma... Ah, sí. Así es como se transforma en mitocondria. Y... Es que no leo los dos puntos. Entonces, Maya es... Maya Ebe... Ebe... Original. En realidad, es Maya en mitocondrial. Mmm... Sí, exactamente eso. Fuck, pero cuando sea en inglés no voy a poder decir nada de esto, pero bueno. Y ya, ahí los pinches militares... Entendido, comencemos la operación. Finalmente la hora ha llegado de poner nuestro poder a prueba. Huevaputos. No seas imprudente, Lich. No quería llegar a esto. Lich. Sí, señor, es el Lich. Perdóneme, mi vida. Llamando a todos los jets de pelea. Tenemos recibidas... Hemos recibido las instrucciones de atacar. Comence la operación yendo a la estatua de la libertad. Como se planeó el helicóptero del equipo 1, se preparará para el plan 2. El plan 2 buscará el resto y hará lo mejor para impedir su avance. ¡Bla, bla, 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 bla! Cambiamos. Ya, Dios nos ayude. Que la fuerza militar de Estados Unidos, toda mal hecha y mal trecha, nos ayude. ¿Ya van a atacar o qué pedo? No te gusta si. Yo, yo, b****, que estás seguro? La armada se ha movido! Tu fu**! Que? Eh..no puedo ser, se repetirá lo mismo ocurrió ayer con los japoneses. ¿Ayer? Ah si, con los aviones. Chuku chuku Chucu chucu. Oh, soy un monstruo de ICM con pintos. Y ahora el pene se va a convertir en un huevo. Ahora soy un escroto. Un escroto de eléctrico. Y ahora es cuando... Mira, el escroto eléctrico va a atacarnos ahora. ¿Ahora no les hizo nada el escroto? ¿Qué pedo con el escroto eléctrico? No, madafuck, Lorraine, no puede ser esto. Ella es parte de todo esto. La gran criatura, no. Sus células deben estar donde Eve dio a luz. ¿Dónde ella dio a luz? Sí, la gran criatura será como una protección para el último nacimiento. Debemos evitarlo, pero no. Miren. Ahí va. Super escroto, ataca. Dale con todo. see you that sound. Ar wystcha. ¡Eso es otro! There we go! ¡Adiós! Tu puta madre te vas. PINCHE HUEVO TROLL Ella sigue caminando otra vez Dice... ¡LORAY NO YO BITCH! Los helicópteros llegan Ok, ya se muera la voz Oh no, agachense, cúbranse las cabezas y... Lo que sea Es que está bajando, tarda un chingo en llegar el güey del helicóptero, ahí está ya Mira, está cagado Oficial vera de la NYPD, ¿verdad? Mire, es mi deber que me acompañe a la madresa, ¿acompañarla al qué? Y bueno, ya tenemos que ir a un portaaviones Porque va a haber una operación que se va a realizar en el portaaviones Bienvenidos a bordo del Orgullo de la Marina, el Nimitz Soy Williams y comando esta nave, disculpe de que los haya llegado sin haberles avisado Si no se haya traído No pongas a allá en peligro, hijo de puta madre ¿Tú qué crees que eres? Hablándole así al almirante Ah, está bien, Lich Después de todo, ella está bien Y deja de chingar a la gente de hora de aventura, Lich, por cierto Lich, Fink, tienes frío ¿Qué quieres decir con eso? Tú eres la única que no puede ser incendiada por ella Te estoy pidiendo que nada más Lanzarle un misi nuclear a la criatura ¡Espera! Yo madafucker, A-88 no puede volar un helicóptero Ah, no se preocupe, los helicópteros están, ya sé que Lich Oh, soy Lich, no te preocupes, los helicópteros están en automático Así que no debería de tener problemas Ella solo necesita disparar de una distancia Y ella no podrá ser incendiada Desafortunadamente, el arma necesita hacer disparada A un corto alcance para que funcione Y no podemos movernos así de cerca Porque... nos incendiaríamos Bueno... Yo no sé hablar inglés Bueno... Yo lo haré Yo madafucker, no vas a ir para allá, estás pendeja Este... Oh... Nuestro destino ya es en sus manos, A-88 Y luego... Ok... Ok, Daniel Eso sí Esa cosa... Esa cosa no es lo rey Yo madafucker, hazlo por lo rey, ¿de acuerdo? A-88 Espera, Aya, toma esto, por favor Yo madafucker, no tenemos tiempo para eso ahora A-88 A-88 Sí, por supuesto... A-88 Por favor, ten cuidado, ¿ok? Por supuesto... No sé qué dice lo demás Estaré bien Estaré bien LOL Qué chingón adaptación Le voy a poner de título al video Adaptación Maya Mira la imagen Esa es una... En esa época cuando nosotros veíamos esas imágenes decíamos Hala, qué chingón Que chingón Maya La imagen Esa es tuve Porque era el año de 1998, y ver estas imágenes cenadas por computadora en un videojuego, era la idiota. Decíamos, wey, que gráficos, que verga, se ve todo eso. Señora, ¿qué dicen? Hola, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Hola, soy el sueldo. Chepene. La criatura está a la vista, cambian a la formación 2. Eso lo dice el rey de la radio. Lo dice Aya. Después dice... ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? No sé qué hablar. Es inglés. Desde la última batalla fuimos capaces de anticipar este ataque, así que estamos posicionando en una flecha, en posición de flecha por una razón. ¿Qué pasa, hombre? Eso significa... Acabas de decirlo, ¿qué significa eso? O sea, se van a sacrificar por el helicóptero de ella, para llegar hasta allá. Actuaremos como un escudo, así que tú vivirás para atacar a la criatura. ¿Qué? ¡No! No sé qué decir en esa madre. Estamos entrando a un rango de ataque. ¡Prepárense para atacar! Rango de disparo. Prepárense para atacar. Bien, por favor. Bien, por favor. Aléjense de mí ahora. Aléjense de... No podemos abandonar nuestro trabajo. Aparte, ya estamos en... Posición. No sé, a ver. 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 Qué pedo tiene pelo. Y esta es una locura. ¡Esta es una locura! ¿Desde la Navidad puse una maldición en mi cuerpo? No sé, tú dilo. ¡Desde la Navidad puse una maldición en mi cuerpo! ¡Te veras! ¡Me emborraché! ¿Por qué yo? ¡Esto no puede estar pasando! ¡No lo entiendo! ¡Pero me vale, madres! ¡Porque Eve, soy la que voy a destruirte de una vez por todas! ¡De veras! ¡Maya! ¡Terminaré para esto! ¡Y te dejaré descansar en paz! Ah, es gracioso. Ok. Ay, me duele mi espaldita. Me voy a sentar bien. Ahí está, ya estoy bien sentado. ¡Guácala! Parecía un pene esas cosas, pero bueno. Ahora sí parece pene. ¡Eso es tan porno! ¡La pobre cara de la estatua de la libertad! ¡Mírala! ¡Me llenaron! ¡Miren lo que me hicieron! Es un monstruo humano. ¡Me acabaron en la cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¡Lo logramos! Dice Lich. Fin, tienes frío. Tiene unas nalgas bonitas, eh. El capitán. ¡Bien hecho! ¡Ay, deja de verle el culo al capitán! ¡Bien hecho! ¡Eso fue magnífico! ¡Regresa a la base a 88! ¡No! ¡Esto no ha acabado aún! ¿Eso decía? ¡Sí! ¡Wey! ¡Aprendiendo inglés! ¡Ya sabes algo de inglés! ¡Aprendiendo inglés! ¡Aprendiendo inglés, compañero! ¡¿Dónde está Nekro?! Bueno, ya. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ya lo demaduré! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene ojos verdes. ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonitos ojos tienes! Y se aleja a la batalla. ¡Ay no mames! ¡Ay, 88, madafucka, vuelve! Es muy peligroso continuar. Regresa a la base inmediato. ¿Pero? ¿Vas a guardar? No. Sí, hay 88, por favor. Necesito darte. Ay, le va a dar algo. Ay, le va a dar. Ay, qué rica. Olvídalo. Ella ya se ha retirado. Preparando las pistolitas. Se tiró del Monji. Tiene buenos gráficos. Sí, ahí. Ahí tiene buenos gráficos. Pero no son gráficos, son... Imágenes renderizadas por computadora. Los gráficos son estos. Estoy pisando caquita. Es un mecos. Esto va a ser una larga conversación. Así que eras tú. ¿Maya? Ese debe ser el nombre de mi huésped. Déjame adivinar. Tu hermana. Tú tienes la habilidad para evolucionar. ¿Por qué tomas el lado sentenciado de una especie sentenciada? Los humanos no están sentenciados. Sí, mi mitocondria tiene la habilidad para evolucionar. Evolucioné para deshacerme de ti. Amo ese sentido de humor. Amo ese sentido de humor tuyo, chica. ¿Por qué es que los humanos matan? Los humanos matan a otras criaturas. E incluso matan a los de su propia especie. Tenemos nuestras razones y tú seguramente tienes una suficiente buena razón para matarnos. Y él dice, todos los organismos tienen algo llamado un territorio. Ese territorio está protegido por enemigos naturales. Pero hasta ahora los humanos no han tenido ese enemigo natural. Es por eso que se nos permitió prosperar hasta este punto. Ustedes deben de pensar en su prosperidad como historia. Pero, se equivocas. Nuestras mitocondrias han vivido dentro de los seres humanos. Y ya no nos han permitido prosperar. ¿Qué? Eso sí. Nuestra mitocondria ha hecho crear el perfecto ambiente para nosotros. Los humanos tienen... Han sido... ¿Qué? No sé, tienen que ver algo con la civilización. Y han perdido el toque con sus habilidades físicas innatas. ¿Puedes ver que ese es el escenario perfecto? ¿Qué? ¿Tú dices que... Los humanos se nos mantiene con vida para la seguridad de la mitocondria? Ustedes, los humanos, han servido como vehículos de transportación para nosotros. ¿Qué quieres decir? ¡Lol! Ya nada más digo que... Vehículos para transportarnos en el tiempo de la mitocondria sea libre otra vez. ¡Oh, oh, 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 oh! Pero, ¿ves? El vehículo ya no es necesario. Así que, a partir de ahora, la mitocondria se convertirá en seres humanos y... Regiremos este planeta. Planeta. Me gusta la canción de... Capitán Planeta de los Planetarios. Y aquí comienza. Corre en círculos. ¡Dive, bitch! ¡A la virga! ¡200! Le bajo un chingo, ¿eh? Y a mí baja cero. ¡Eres una basura! ¡Muere! ¡Uy, güey! ¿Te machinera? No. Te agarra y te mata. O te golpea. Mira, ahí... ¿Qué hace? Te golpea. Te da un rechazo. Prácticamente... No me baja nada. ¡Tu mamá! ¡Dive! 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 Trené para bajarte de 200 por balazo. Ok, le acabo de matar algo que no se queda. ¡Ah, me cago cuando hace eso! No sé ni en dónde me va a golpear. ¡Oh, baja bien! Ya se murieron las tres partes. ¡Excelente! Te doy puntos por intentarlo. Pero suficiente en esta estupidez. ¡Voy a abortar! Mira y aprende lo que significa evolucionar. ¡Pokémon! ¡Tengo que atrapar! ¡Tigimon! ¡Tigimon! ¡Mamacita, amor! ¡Mamacita, amor! ¡Geey! ¡Ja, ja, ja! Ya no está destuda y nos ataca. Técnicas de esta vieja es, primero, bajarte la defensa con un glitche látigo. ¡Ah no! Te asustibles. Por eso es hacer Haste Ahí está Usen Haste Se van a mover más rápido que ella Hija de tu puta madre Me hiciste slow ¡Muérete puta! Liberate se consume toda la magia Toda Pero creo que con eso es suficiente para matarla Debajo 300 Cacho por golpe Esta potente Esta es muerta puta Oh no, sigue viva Ah no, está muerta ya Ay ya me mataste No, no lo entiendo No, no puede ser nuestro enemigo natural No Con unas pistolitas tuneadas todo se puede Ay que rico chichis Pezones ¿Dónde están los pezones? No tiene pezones No, no tengo Bueno, sí tengo Pero no tengo pezones Ella murió porque no pudo alimentar a su hijo ¿Quién era su hijo? Si era el niño su hijo Ahorita sale esa respuesta Muy bien Ay wey Y termina todo en Esa debe de ser una buena mitocondria Eso pasa Somos una especie diferente de evolución Piensa en ello Eve Ya estoy muerta ¿A qué madre me reclamas? ¿A qué madre me reclamas? Gracias.